¡Arriba! 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 Dice que no se rinde, que hagan sus acuestas, que sigue el peor. Dice que me niego a renderte a mi ilusión, que no retengo miedo al miedo. Sigue siempre soñando a ir a ver, sin gravedad ya no. ¡Arriba! ¡Mira como floto! ¡Mira como negro! ¡Mira como floto! ¡Mira como raro! ¡Mira como amar, como ambiente de fruto y uno de atrás!